Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos a punto de arrancar este martes, que ya sabes que en el DEPA, el martes es de bicicletas. Hoy vamos a hablar de asuntos urbanos y transporte público y, bueno, pues la Bicilei estrenándose, pero la calle sigue siendo la jungla de concreto. Así es que, pásenle. Bienvenidas, bienvenidos. Ya están nuestros invitados aquí en la mesa. Todo listo, nada más falta que ustedes, pues, aborden este DEPA. Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Toño U, martes de bicis. En tu DEPA de soltero puede suceder cualquier cosa. Independencia, seguridad y relaciones. Al final del día, la soltería es una excelente compañía. DEPA de soltero, con su anfitrión, Toño U. Y, bueno, ya estamos listos para arrancar este DEPA y vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, agradeciendo, pues, que se hayan podido descolgar de sus actividades y venir acá al DEPA. Gaby Hernández, muy buenas noches, otra vez, bienvenida. Hola, el jueves pasado nos acompañaste en el Día Internacional Sin Auto y hoy, en el martes de bicicletas, gracias a que ese día, pues, tú dejaste como la puertita abierta por el transporte público, pues, hoy estás acá acompañando. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Toño. Un saludo a todo el auditorio y, pues, un tema súper interesante, súper controvertido. Y, pues, ojalá que nos llamen y que se enriquezca, ¿no?, porque todos tenemos que opinar sobre este tema de la movilidad y cómo hacemos ciudad, cómo vivimos en la ciudad. Exacto. Y está Florencio Quesada, pues, ciclista urbano, trabajador y que es, pues, sí, un ciclista urbano que desafortunadamente vivió un altercado con un transporte público, con un chofer del transporte público y que a lo mejor muchos de ustedes, este, ubican, ubicaron ya su situación ahora que nos la cuente. Muchísimas gracias, Florencio, gracias por aceptar la invitación y, ¿qué les parece si soltamos, pues, este, el asunto aquí en la mesa, el asunto de Florencio que fue hace dos semanas? Yo simplemente voy a contextualizar, Ruta 24. 24 de servicios y transportes. Servicios y transportes. Bueno, Florencio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Toño, por la invitación. Muy buenas noches a todos y, pues, espero que mi narración sirva de un poco, más que nada, para hacer más conciencia. Hacia nosotros los mismos ciclistas que andamos y somos víctimas del transporte público. Exacto. A ver, tú ibas a tu trabajo. Sí, efectivamente. En tu bicicleta. En tu bicicleta. Tu ruta, tu camino, ¿cuál es? La avenida López Mateos, en este caso. López Martirios. López Martirios, exacto. O sea, mucho tráfico, muy angosto, o sea, los carriles muy estrechos, muy apenas puede circular uno con el supuesto metro y medio que le deben de dejar a uno o no lo deja. No, no, está, está, si entre la lateral de López Mateos, este, el transporte público, los autos, está muy difícil que quepa el metro y medio que deben de dejar a la bicicleta. O sea, eso ya, de entrada, la Bicilei que está estipulado ese metro y medio, está dificilísimo. Dificadísimo. Dificilísimo. Sí, claro. Entonces, ¿tú ibas a qué hora? Era promedio las 9.50 de la mañana. Ajá. Del día 12 del presente mes. Yo venía circulando sobre lo que es la avenida López Mateos, en el de sur a norte. Antes de ingresar a lo que es la glorieta de Copérnico, me paré en el semáforo y posteriormente cuando se pone el SIGA avanzo, ya puesto que yo ya estaba adelante de toda la hilera de vehículos que estaban parados, avanzo. Al momento de que yo voy tomando la glorieta, empiezo a sentir el freno, el ruido del freno, el ruido del motor del mismo camión cuando volteo yo y ya lo vi muy pegado a mi bici. Entonces, tomo López Mateos y entonces yo deduje, pues le vengo estorbando. Entonces, me paré, le empecé a avanzar un poco más rápido y ya de pronto nada más empecé a sentir que se me fue hacia un costado, tomó el carril izquierdo y se me dio un cerrón. Me dio un cerrón y se me va sobre mí para bajarse al otro carril, pero ya yo ya tenía los postes encima, entonces me tuve que ingresar hacia la banqueta y adelante estaba él detenido en el tráfico. Entonces, digamos que te fue arrinconando. Me fue arrinconando. Te arrincona hacia la banqueta, donde precisamente, pues como dices, hay postes. Puede haber personas. Personas, obviamente, y pues seguramente el chofer con toda la alevosía y la ventaja de decir a este, no le estoy haciendo nada yo, pero lo estoy acercando a una situación bastante peligrosa. Sí, exacto. ¿No? Sí, así fue de esa manera. Ok, lo ve, te detienes y se sigue. Sí, yo pues me tuve que se voy a ir a la banqueta, porque si no, pues me prensa entre lo que es su camión y los postes que había ahí. Ok, él tenía, ¿podía seguir por el carril izquierdo? Adelante hay una, este, una salida, una reducción, porque es la salida del ingreso, de los carriles centrales hacia el ingreso a la lateral. Ok. Entonces, ya de ahí, pero él sí, con toda la alevosía y ventaja, lo noté que fue sobre mí, o sea, queriéndome quitarle del camino. Bueno, digamos aquí, si hubiera una persona consciente, a lo mejor dice, bueno, que avance el ciclista. Sí, aparte no iba tan despacio. No, que avance el ciclista, que ibas a, pues qué, unos 20, 25 kilómetros, pensando, ¿no? Por medio, sí. Más o menos. Sí. A él no le pasaba nada que te dejara pasar, se hace el carril, este, el único carril que se hace por la lateral gracias a este ingreso, y bueno, pasa. Ahí era una cuestión de voluntad. Voluntad y cultura, cultura de alma. Ajá, pues, antes que nada, yo creo que voluntad, ¿no, Gaby? Sí, sí, sí. Voluntad de que pase el ciclista, pero no, él llevaba las de ganar, porque él es el dueño de la calle, porque él trae la ruta 24, él es el chofer. Camión sote. Él es el camión sote, y yo paso primero. Sí, efectivamente. Y el ciclista, que se aguante. Ok. Exacto. Entonces, pasas. Ya yo paso. Te detienes, ¿no? Pasa, pasa el camión. Sí, pasa el camión, se va adelante, pero pues dado el tráfico que hay a esa hora, entonces él estaba atorado. Entonces yo llegué y me le puse enfrente y le dije, pues, ¿qué es lo que te pasa? O sea, tranquilo, ¿cuál es tu problema? O sea, llegaste muy agresivo, la verdad, o sea, digo, vamos poniendo las cosas en buena onda, ¿no? O sea, como sucedieron, llegaste muy gandalla, insultando, groserías, este, hijo de tu tatatatatatá. No, lo único que le dije, le dije, ¿qué es lo que te pasa? Le dije, tranquilo, ¿cuál es tu problema? Eso fueron mis palabras, o sea, más no con groserías ni mucho menos. Ok. Entonces ya cuando él, ya empecé a sentir que él me empezó a empujar, a tratar de empujar con el mismo camión, a querer pasar sobre mí, fue cuando yo sentí que ya le pegó a mi bici en la parte trasera de mi llanta. Él no te respondió más que de esa forma aventándote el camión. De esa manera, aventándome el camión insistentemente. Entonces ya al momento, cuando yo siento que le pega a mi bici, volteo y ya veo la bicicleta que la llanta de atrás ya estaba doblada, me hago hacia un lado y le digo, ¿qué te pasa? Y lo vuelvo a encarar con su actitud, le digo, oye, ¿qué te pasa? Y empujando, empujando, empujando el camión y pues ya dejé yo mi bici mejor. Sí, no, pero te iba a llevar a ti. Porque sí, si no me lleva. Y pasa el camión encima de la bici. Y ya enseguida pasó el camión por encima, se va y él sigue su ruta como si nada. Y cuando pasó por encima, ¿cómo viste su cara? ¿Él estaba disfrutando lo que estaba haciendo? Claro, sí, no, pues claro. O sea, su tono burlón en la actitud de su rostro, lo noté tranquilamente. Y ya enseguida se siguió. Entonces ya fue cuando se paró un vehículo que posteriormente yo supe que era de una compañía de los taxis ejecutivos. Y entonces me dice, pues sube tu bici, ahorita lo alcanzamos. Me abrió la cajuela y ya nos fuimos sobre él. Le dimos alcance hasta Conchitas. Allá adelante del semáforo ya estaba él enfrente de una agencia de carros. Y ya es cuando yo le pido el auxilio ahí a un agente de tránsito, que fue cuando lo detuvieron. Pero lo detienen y ¿qué pasa? A ver, vamos dejando, tenemos que hacer una pausa, porque ya ahorita sí es el momento de hacer una pausa, pero ya se puso el tema en la mesa. Creo que la gente puede ahorita aprovechar para comunicarse y bueno, y ahorita nos dice, nos dice este Florencio lo que pregunta Gaby. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahí venimos, no se vayan, esto es el DEPA, martes de bicicletas en esta situación que se vive pues casi día con día. Ahí venimos. Bueno, hijos, acá se puso, bueno, hay mucha tela de dónde cortar. A ver, Gaby hizo una pregunta, Florencio, ¿qué era Gaby? ¿Cuál? Sí, porque te encuentras a la gente de movilidad y entonces dices, ya, o sea, aquí va a pasar algo, ¿no? Lo van a detener, mi bici me la van a pagar, ¿qué sucede? Sí, claro. No, pues ya cuando yo, para eso veníamos nosotros ya hablando por teléfono, tratando de contactarnos con uno de movilidad. Cuando yo veo el de movilidad, pues ya, dije, no, pues aquí tengo mi ayuda. Entonces él venía por los carreras centrales, él era una mujer. Entonces le digo, oiga, mire, pasó esto, ese camión que está ahí, me acaba de atropellar mi bici, este, me puedo subir con usted para, para decirle, para pararlo. Le digo, porque se va yendo, le digo, fue desde Copérnico y estamos acá en Conchitas. Y ya desde ahí yo noté que su actitud no fue la adecuada, porque me dice, mira, aquí no te puedes subir, no puedo subir a nadie y yo ahorita me voy para allá. Ya, este, pero tú vete al carro donde venías, no te puedes subir así, tajante. Entonces dije, no, pues ya corrí con el amigo que me venía auxiliado, el compañero ese que lo conocí ahí. Entonces, pues ya adelante ya estaba él, el agente con el operador y ya, pues ya llego, pongo mi bici. Ellos ya, hay que poner esto, ellos ya habían tenido una charla. Ya la, ya la, 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 la gente de vialidad ya, digamos, había, o el, o el chofer ya había acordado, ya habían tenido su cabildeo. Sí. Este, ellos dos. Sí, me supongo que sí, porque ya cuando yo llegué ya estaban los dos ahí. O sea, ya estaba el operador y ya estaba ella. Ya estaba la versión del chofer en la mente del agente vial. Sí, exacto. Ya, ya la había, ya la había, este, embaucado, digamos, o ya la había enredado con las telarañas. Sí, claro. Y entonces ya cuando yo llegué, este, puse la bicicleta abajo y desde ahí cuando me dijo, estás agrediendo al chofer, eh. O sea, yo estoy viendo cómo le estás aventando la bicicleta en sus pies. O sea, ni siquiera lo toqué. Entonces yo dije, no, pues aquí no. O sea, ya de inmovilidad, ahí la gente ya se puso en mi contra y ya tajantemente me decía, es que tú tuviste la culpa, es que tú le arrojaste la bicicleta. O sea, es ilógico, o sea, mi medio de transporte, cómo le voy a arrojar yo mi bici. O sea, no, no es cierto y, y este, me dijo el chofer, no, yo traigo cámaras. Le dije, perfecto, o sea, si traes cámaras, me gustaría que las viera y se analizara bien. Porque realmente ahí se va a ver desde dónde me vienes presionando y que vea desde dónde fue donde te viniste y me apachorraste mi bici. Con la devoción y ventaja. O sea, eso fue lo que él hizo. Ok. Gaby, ¿cómo ves esta situación? Eran las nueve de la mañana, o sea, ni siquiera habíamos llegado al mediodía. Ok, estábamos en una hora pico de tráfico. A lo mejor el señor ya tenía desde las seis de la mañana, cinco, ¿qué ha de ver su segunda vuelta? Trabajando y esperando, a lo mejor lo vienen correteando, condiciones de trabajo muy complicadas, no han desayunado, etc. Pero creo que el problema de fondo es el sentir, como platicábamos, me estás estorbando, ¿no? O sea, siento que vas muy lento, que yo tengo que llegar a la parada, que traigo prisa y no es exclusivo del transporte público. O sea, desafortunadamente es muy frecuente que los automovilistas tomen esa actitud de la bici me está estorbando. Cuando, independientemente de la bici ley, o sea, las calles no son exclusivas del carro, no son exclusivas del transporte público. Entonces, el sentido común te dice, hay una vida que va adelante de mí, no le voy a echar el carro. O sea, desde ahí hay como una lógica de decir, oye, me estás estorbando, pues entonces siento que la calle es completamente mía y de nadie más, ¿no? O si acaso la comparto con otro auto, pero fuera quedan las motos, fuera quedan las personas que van a cruzar la calle, porque también es común que te echen el camión. Por ejemplo, a mí me ha tocado que estoy esperando, dejando el paso peatonal libre y te están echando el carro. O sea, es ese sentido de aquí no es para peatones, aquí no es para ciclistas, aquí es nada más mi reino, ¿no? Creo que de fondo, o sea, porque sabemos que las condiciones laborales, que el estrés, que todo, pero de fondo ese, a lo mejor lo decías un poquito, ¿no? Bueno, ¿y qué está sintiendo el chofer? A lo mejor siente coraje, siente la frustración, siente, no sé, la urgencia, pero de cualquier manera tiene una vida adelante, entonces esa es la parte donde tiene que caber un poquito de sentido común de decir, me espero, porque además lo estás diciendo, Toño, es hora pico, sabemos que es ahora cuánto puedes avanzar, o sea, realmente el que lo dejes pasar, el que avance la bicicleta y lo puedas rebasar, pues no te va a llevar más tiempo del que de cualquier manera ibas a tardar esperando en la siguiente parada. Tan es así que Florencio lo alcanzó, ¿eh? Claro, él no va a moverse arriba de 40 kilómetros por hora. Así es. Jamás, jamás va a llegar ni siquiera a los 60 kilómetros por hora. Entonces, no hay una parte en donde se vea una sensibilidad de pensar en el otro. Exacto. En ningún momento, ¿no? En ningún momento, ni siquiera en el oficial, ¿no? Porque el oficial también, a lo mejor ya eran las 10 de la mañana, 10 y 10, una cosa así, y la representante de movilidad, en este caso la mujer, primero, ¿por qué ponerse a favor de alguien? Ni siquiera en el del compañero Florencio que es ciclista, o sea, ella tiene que estar para ser mediadora de estas dos situaciones. Claro. Además, digo, si hay cámara, pues es muy fácil, ¿no? Seguimos el procedimiento, revisamos las cámaras, vemos y deslindamos responsabilidades, ¿no? Porque también, este, digo, finalmente puede haber alguna imprudencia, etcétera. Pero de cualquier manera, pues, o sea, yo insisto, como choferes, como automovilistas, hay una responsabilidad de que a lo mejor se te va a atravesar un niño, de que a lo mejor alguien se puede caer. Entonces, tienes que estar atento a respetar la vida, a proteger la vida, que es algo que se nos olvida muchas veces cuando vamos en el auto, ¿no? Nos apropiamos de la calle, de mi tiempo, de voy tarde, me doy la vuelta a la derecha, este, con precaución, que no lo hacemos con precaución. Entonces, son una serie de acciones cotidianas que se han adueñado de cómo nos movemos en la ciudad. Y pareciera que son mayoría los autos, finalmente no es así, finalmente mucha gente se mueve, caminando se mueve también en bicicleta, y finalmente no se cuenta ese tipo de movilidades alternas, ¿no? Entonces, al adueñarnos, depende de cómo nos percibimos en la ciudad. Entonces, creo que el hecho aquí es, si me siento dueño, siento que el otro me estorba, siento que el otro no entiende que voy tarde, siento que el otro interrumpe mi camino. Y no nos damos cuenta de que es un armatoste de metal, o sea, qué bueno que nada más fue la bici. Porque si vieran las cosas… ¡Uy, claro! La pierna, este… ¡Exacto! ¡Uy, la cadera, o sea… Y desafortunadamente ha habido muchos ciclistas muertos en estos últimos días. O sea, no estamos hablando de palabras al aire. O sea, son vidas, y como lo platicábamos antes de iniciar el programa, o sea, se afecta la vida del ciclista que está lesionado, del ciclista que falleció, pero también de su mamá, de su hermano, de sus compañeros de trabajo, o sea, de la sociedad en pleno. O sea, si no logramos reflexionar sobre esta psicosis que estamos viviendo de movilidad, porque nada más nos quejamos, oye, hice una hora y media para llegar a mi trabajo, oye, me echaron el camión, oye, casi me atropellan al querer cruzar la calle. Pero no nos sentamos a reflexionar y a trabajar para generar alternativas, porque esto va a seguir pasando. Llegué tarde porque el camión no se paró. Venían así, o sea, por la ventana saliéndose la gente, ¿no? Entonces no se paró el camión, porque de veras, o sea, ya no cabe otra persona más, ¿no? Y además, yo siento como muy complicada esta situación, porque está tan complicada hasta el momento en que alguien no afloje y diga, voy a echarle voluntad a esto. Voy a pensar en que no me pasa nada si sigo de aquí, de la glorieta de Copérnico a Plaza del Sol, a 40 kilómetros. Claro. Y entonces que me perdone la gente que se subió a esta hora y que tiene prisa, que salga un poquito más temprano, ¿no? Así es. O sea, es lo que sucede, o sea. Y sabes que hay buscadas alternativas, digo, finalmente, por ejemplo, el auto compartido, hay personas que viven lejos, pero que van hacia la misma ruta que tú, compañeros de trabajo, que van hacia el mismo destino casi siempre a la misma hora. Entonces, sabes que en lugar de llevar tres carros que no van a encontrar estacionamiento, pues vámonos en uno, nos vamos cotorreando, yo me llevo el café, este, hasta la convivencia cambia, ¿no? Entonces, alternativas creo que sí podemos encontrar, tenemos que salir de nuestra zona de confort, tenemos que apoyarnos en el optimismo, ¿eh? A lo mejor es difícil, pero si no creemos que puede haber una mejor ciudad, si no creemos que vale la pena ser valientes, hacer acciones, este, cambiar un día a la vez, es un hábito, este, caminar a lo mejor una cuadra más de la que ya caminabas, o sea, si no creemos desde un aspecto optimista que la ciudad puede cambiar, pues desde ahí vamos a estar deprimidos y, y este. Y claro. Ajá, y quedarnos ahí, esto no se va a resolver. Y quedarnos ahí, esto no se va a resolver. Oigan, vamos a hacer nuestra siguiente pausa para que nos platiques, Florencio, qué pasó después de esto, ¿no? O sea, no te quedaste con las manos cruzadas. No, no, claro que no. Este, y, y, y cuál fue el procedimiento y, y bueno, con qué tesoros te encontraste. Sí, claro. Ahí venimos, no se vayan. Este, el triángulo bizarro del amor en las calles de Guadalajara. Automóviles, peatones y bicicletas. Recordando a New Order. Oigan, este, llamadas. Juan Pablo, mejorada. Muy buen programa, gracias. Creo que el principal problema de la vialidad no es si andas en auto, moto o bicicleta. El problema es la falta de educación de todos, dice Juan Pablo. Y la ausencia de agentes de vialidad que pongan orden. De acuerdo. Platicando con algunos de ellos, comentan que ya casi no infraccionan que porque se enfrentan a derechos humanos. Órale, entonces hay ese caso. Manuel Loza, la ruta 623A en pésimas condiciones. Muchos camiones andan mal de las balatas y las puertas traseras que ni sirven. Y luego también apagan el timbre, ¿no? Y entonces ya sabes el clásico, ¡Baja! En el gritón, ¿no? Entonces. Cuando te tienes que aventar, ¿no? Sí, o ya, o pegarle, ¿no? Sí, claro. Pa, 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 ¿no? Este, porque sí, o sea, ellos apagan el timbre para, este, pues decir, no escuché. Ayer, de plano, un tipo así con, ha de ser pariente del señor que te aventó la bicicleta porque, sin ni caso, una señorita gritando, ¡Bajan, bajan! El, el, el chofer dijo, ¡Bajaban! ¡Y le siguió! O sea. No sé, ya, el colmo del cinismo. ¡Bajaban! ¡Bajaban! Le dijo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Tú como, o sea, como. Y luego solo, ¿no? Porque además, los, todos los que estábamos ahí, la verdad, no, no hicimos nada. O sea, ¿cómo que bajaban? ¡Bá, párate, desgraciado! No pudimos haber, unirte, ¿no? Los que estamos ahí, pero no, no nos unimos. O sea, dejamos sola a la muchacha. Y, y, y la bajó hasta que, este. Hasta que quiso. Hasta que quiso. Iba a decir, hasta que se le, pero bueno. Sí, que dígate que Juan Pablo decía algo bien importante, que es la educación vial. Pero, si reflexionamos, bueno, ya es educación vial, ¿a quién le toca? O sea, le toca movilidad, le toca a las escuelas, ¿a quién le toca, no? Entonces, creo que va a ser muy importante para todos los que estemos interesados en el tema de movernos mejor en la ciudad, pues, empezar a tomar decisiones. Como decías, Toño, o sea, ¿sabes qué está pasando esto en el camión? Pues, alzo mi voz, para empezar. Alzo mis manos, las pongo al servicio, mi, mi, mi inteligencia, mi experiencia, mi, mi trabajo profesional. Lo pongo al servicio de este tema que es tan importante de la movilidad, porque esa educación vial, que también tiene que ir de las manos, como bien decía este chico Juan Pablo, de la autoridad, o sea, porque tampoco no podemos tomar la ley en nuestras manos, y hacemos aquí la ley del más fuerte, ¿no?, del que grite más alto. O sea, tiene que haber una claridad y una respuesta inmediata y asertiva, que ahorita nos platicarás, Florencio, ¿cómo te fue? Porque si tampoco tenemos ese respaldo de la autoridad, bueno, sí hay un trabajo de la ciudadanía, sí estamos haciendo esfuerzos, pero también tenemos que ir trabajando a la par, porque decía en algún momento Peña Nieto, ¿no?, es que la corrupción es cultural, pero resulta que los mexicanos vamos a Estados Unidos y cumplimos la norma, entonces no era tan cultural, no tiene que ver con normas claras, con sanciones precisas y que sí se apliquen. No te vas tan lejos, no te vas tan lejos, vete a la plaza esta que está en patria y entre acueducto y la autónoma, ya sabes que es el plazo de la A, y los carros en el paso peatonal se detienen, ¿no?, al peatón se detienen. Ahí sí hay mucha cultura vial. Es que estoy en la joya, estoy en California, entonces aquí sí me detengo, ¿no? Nada, es cuestión de actitud y voluntad. De voluntad, así es. Oye, a ver Florencio, entonces tomas cartas en el asunto, levantas tu… Sí. ¿A qué hiciste después? Sí, posteriormente de eso, es una impotencia, más que nada lo que se siente, al momento de que tú vienes ya para despedirme ahí con el agente vial, ya eso ya fue después de cerca de la una y media de la tarde, entonces me dice el agente vial, ¿sabes qué? Pues yo ya me voy, de todas maneras no te van a pagar nada, todas las conversaciones que ella estuvo haciendo con X personas, sus jefes, no sé quién más le hablaría, todo fue por vía telefónica, en dos o tres ocasiones nada más la vi que utilizó el radio, entonces pues ya fue cuando yo le dije, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Ya se arreglaron o qué? Y ya me dice, no, ¿tú viste que me dio dinero o qué? Le dije, no, pero es que usted, yo le estoy solicitando el apoyo y es un incidente vial y lo único que le estoy pidiendo es que si me puede apoyar, por favor, pero es que usted está diciendo que no me van a pagar, pues usted no es el perito, o sea, háblele a un perito y que venga, pues resulta de que no, porque mi vehículo, mi bici no es un vehículo para ella, entonces que le dijeron que no, que no aplicaba en bicicleta, pero como... Eso te dijo que le dijeron. Sí, eso me dijo que le dijeron, porque no sabían qué hacer, qué es lo que podían hacer, incluso finalmente después de ese altercado se tuvo que esperar o le dirían que se esperara, no sé, porque a mí pues me estaban apoyando algunas personas de la vía telefónica porque era una impotencia que yo no sabía ni a quién hablarle, ni a quién decirle, nadie. ¿Qué hubiera pasado si en vez de tu bicicleta, este, la que sea, te hubiera tocado en estas de Aristóteles, en las de mi bici? Ah, no, hubiera sido otra. A ver, ¿qué hubiera pasado, no? O sea, ¿qué hubiera hecho la gente? Esos sí son vehículos, esos sí les tienes que pagar. A ver, me pregunto si esas bicicletas tienen alguna concesión, son diferentes a la que todos nosotros traemos. Claro, no, yo me imagino que en ese momento no hubiera llegado uno, hubieran llegado cuatro o cinco agentes viales y al chofer lo hubieran tenido hasta esposado. No, el chofer estaba ahí platicando tranquilamente como que si fuera su cuatacha la señora esta de movilidad. Entonces, ya cuando dicen, no, pues no te van a pagar nada, y si quieres ahí espera tú el seguro. Dije, no, pues qué onda, o sea, te da una impotencia de no poder hacer nada. Claro, de la autoridad, la que estabas esperando. Yo le hablo a la policía de Zapopan, le digo, oye, se me quieren ir, ¿qué es lo que puedo hacer? No, pues es que ya hay movilidad, o sea, yo no puedo hacer nada, pues ya lo que determine es movilidad. Y ya cuando dice la gente de seguro, ¿sabes qué? Pues no vamos a poder hacer nada, no te van a pagar, haz lo que quieras, si quieres levantar un procedimiento, pues levántalo, de todas maneras te va a salir más caro, y al final de cuentas no te van a pagar. Entonces, pues ya me quedé ahí con mi bicicleta, se retiraron todos, y ya, se va el de tránsito, y se va el camionero juntos. Ahí tomaron lo que es la avenida de... hay una cuadra antes de llegar a lo que es la gureta de Mariano Otero, que es la Giralda, y ya se fueron los dos, hacia el oriente. Salió el de movilidad y atrás se va el camión. Bueno, coincidentemente le tomaron la misma rota, ¿no? O sea, pero bueno, ya posteriormente de eso, pues me fui, levanté las denuncias, me fui a movilidad, dije, bueno, pues voy a presentar asuntos internos, por el actuar del agente de tránsito, no levantó ningún croquis, no hubo nada, yo pensaba que mi bicicleta si iba a ir a lijas, este, yo estaba... dije, no, pues mi bicicleta está legal, o sea, no tengo ningún problema con ella. Este, no, ahí me dejaron. Me fui a asuntos internos, me dicen, pues si quieres poner tu denuncia, pues ponla, pero, pues lleva un proceso tardado, y te van a citar, este... No, aquí traigo todo. Porque te desmotivas. Y que traigo las fotos. Claro. O sea, en vez de ayudarme, ¿no? Le dije, no, aquí traigo las fotos de la patrulla, traigo el nombre de la señora, no sé si sea el que me lo dio. Le dije, pero aquí están las fotos, y aquí está el número de su unidad. Pues ya, para eso, pues me hicieron hacer un rollo, y pues ya, dejé el asunto este. Le digo, oiga, ¿y qué procede de aquí? No, pues si quieres ir a tránsito de ahí de movilidad, pues ve, a ver qué procede. Llegué ahí a tránsito de movilidad, sobre el transporte público, perdón, y me dice el jurídico que estaba ahí, ¿sabes qué? Este, tu procedimiento, pues no le veo causal, o sea, realmente, no creo que nosotros podamos hacer nada, porque esa ruta está amparada. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Una ruta de camión amparada? Exacto, fue lo que me dijeron. La ruta 24 de servicios de transportes está amparada, y la única forma... ¿Aparada? ¿Pero por qué? ¿Qué privilegios gozan? Pues goza de muchos privilegios, de conocimiento del mismo jurídico y personal de movilidad. Textualmente me lo dijo, esa ruta, no podemos hacer nada, circula con las puertas abiertas, traen música a todo volumen, tratan mal al pasaje, circulan sin regulador de velocidad, y los choferes de muy mal trato. Dice, pero no podemos hacer nada, nos tienen atados de manos. ¿Quién? Desconozco, será algún jefe de ellos, será algún juez que tenga mucha injerencia sobre movilidad, lo desconozco, pero pues le hace, te voy a tomar de todas maneras las fotos que traes aquí de tu bicicleta, y del camión y todo, pero no creo que podamos hacer nada. Le dije, traigo fotos a color, no, las voy a sacar así a blanco y negro, de todas maneras, no creo que proceda. Dice, tú vete a la fiscalía y a ver ahí qué es lo que te dicen. Pues así lo hice, me fui a la fiscalía, interpuse lo que fue la denuncia, de ahí me trasladaron a una mesa y demás, y de ahí me mandaron al Instituto Cali Ciencias de Ciencias Forenses para validación de daños de mi bicicleta. Que hasta el momento, pues igual, acabo de hablar antier, hablé, y pues no, no me dieron razón de nada, y el día de hoy por la mañana, acudí a la fiscalía para ver en qué iba mi proceso, que me encontré pues con un búnker, por la situación anterior que había pasado, pues de hecho ni me dejaron pasar mi herramienta de mi bicicleta, o sea, con eso ya quisieron ahí, pero pues realmente la ley no... Se les pasó un señor con pistola y ahora no dejan de entrar a un ciclista. Con mi herramienta de mi bici, dicen, aquí déjame tu herramienta o déjame tu mochila, le dije, pues ahí te dejo todo, no tengo ningún problema. Después del niño ahogado, tapamos el pozo. Y pues ya, me mandaron ahí, ya me dijeron, a qué comandancia me turnó, de delitos varios, y pues ahí está mi proceso. No me podían atender ahora, porque el grupo que me asignaron, salió hoy de guardia, y pues le dan sus días de descanso, y pues ya el viernes, pues ya no me iban a poder atender, hasta el día lunes, después de las ocho y media, y pues ahí voy a estar insistiendo. Esperando a que te canses, ¿eh? Sí, claro. Sí, Es lo que me dicen, vamos a ver si Santa Claus o el niño Dios te trae tu resolución. Exactamente, entonces, pues ahí estoy insistentemente con ellos. viendo a ver qué es lo que va a pasar. ¿Tú qué, cuál es tu plan, Florencio? O sea, ¿vas a seguir ahí? Claro, no, o sea, es que realmente no es tanto, ahora ya es el coraje de mi bicicleta, aparte, el cariño que uno le tiene. Sí, porque es mi medio de transporte, o sea, yo diario o circulo de lo que es de la zona donde vivo de Tlajomulco, a donde trabajo, que es en el municipio de Zapopan, y son 22 kilómetros, y 22 otros dos de, 22 de regreso, realmente, ante muchos ciclistas que conozco, ya son muy profesionales, pues no es nada para ellos, para mí sí, es un sacrificio que hago, porque dejé mi carro, y estoy muy convencido, de que estoy contribuyendo para no contaminar, y por eso dejé mi coche, tengo 8 años circulando en bicicleta, tranquilamente, porque era un caos salir, de lo que era la avenida de Adolf Horn, ahí es en Tlajomulco, a periférico, hacía hasta 40 minutos. ¿Cuánto haces en camión, por ejemplo? Esta semana que, la semana posterior a lo del incidente, con el camión ese que me destrozó mi bici, anduve en camión, fueron 3 camiones que tenía que tomar, del lugar de origen, al lugar de mi trabajo, y eran de 2 horas, a 2 horas y media. O sea, costo y tiempo, incrementado. Claro, o sea, eran 3 camiones, y 3 de regreso, o sea, es muy, muy cansado, y realmente, por los sueldos, ahorita no. Ese es otro tema. Y hay amenaza de que van a subirles, van a subir el precio. Ah, sí, sobre todo ya. Oigan, vamos a hacer una pausa, porque hay un montón de llamadas, qué bueno que se han comunicado, y hay una que está, buenísima, pero ahorita la platicamos. Ahí venimos, no se vayan. Estamos de regreso con ustedes, este, bueno, algunas llamadas, que hay varias, gracias por comunicarse, setenta y cuatro, cuarenta y seis, este, a través del WhatsApp. Toño, buenas noches, muy buen programa, gracias. Estoy a favor de los ciclistas, me han tocado ciclistas sobre Avenida Hidalgo, que toman el carril completo, como si fueran un auto, que hay dos asuntos ahí importantes. Creo que también existen abusos de los ciclistas, yo manejo, y no van pegados a la banqueta. Híjole, es que. Gaby, ¿tú qué dices ahí? Porque los dos ciclistas, sí, sí, mira. No vamos a defender este punto, que nos vamos a ir a la yugular. Yo te puedo decir, para empezar, cuando yo empecé a retomar la parte de la bici, que el riesgo que está con las alcantarillas, que fue precisamente que me caí, y que me lesioné, para un ciclista, el ir pegado a la banqueta, está el riesgo de que ves los postes, se pueden cerrar, es mucho más riesgoso, estar del lado pegadito a la banqueta, ¿no? Dos, ¿qué pasa cuando vas pegadito a la banqueta? Que el carro se te cierra más, ¿sí? Entonces, tienes el riesgo de que te avienten. Sí, claro. Digo, y yo lo veo también como automovilista, para mí es más fácil rebasar a una bicicleta, que va en el centro, porque les estoy dando el espacio, como caja mental, por así decirlo, que tendría un auto, entonces, pues lo rebaso como cualquier otro auto, ¿no? O sea, no me genera mayor problema, que el rebasar a otro vehículo, es entender que la bicicleta tiene el mismo derecho, que además es más vulnerable, que además me está haciendo el paro, porque no contamina, que además está contribuyendo, o sea, sí, obviamente hay ahí de repente algunos otros abusos, ¿no? Que se puede cometer como ciclista, pero el de ir al centro del carril es un derecho, para empezar estando en el carril derecho, y además como automovilistas, ya pensándolo bien, si tomamos nuestro tiempo, si somos pacientes, si tomamos nuestras tres minutos de respiro, me calmo, y digo, lo rebaso y no pasa nada, podemos realmente circular sin ningún problema, entonces es entender que el ciclista va, uno, contribuyendo más a la ciudad, porque sí es cierto, o sea, automovilistas, no nos podemos negar, contaminamos, hacemos ruido, generamos problemas como automovilistas, ¿no? Y entonces es entender que el ciclista va haciendo un beneficio a la ciudad, que yo no, y entender además que es más vulnerable, entonces que no lo puedo seguir poniendo en otra situación todavía más vulnerable, que es ponerlo en la orilla, donde está en más riesgo. Jorge Quesada, hola, me encanta su programa de radio, estamos escuchando a mi papá, Florencio Quesada, pues mira, Jorge, qué buena onda que tu papá está haciendo un programa de radio aquí, y se sigue montando la bicicleta, y sigue con la rueda en el renglón, pues exigiendo sus derechos, entonces, pues sí, qué bueno que está aquí tu papá, ¿no? Porque, imagínate. Por ejemplo, para sus hijos y para todas las generaciones, no es fácil. Héctor Aguirre, hola, la solución es muy sencilla, sueldo fijo a los choferes de los camiones. No es sencillo, no es sencillo porque tenemos un sistema de transporte complicado, o sea, imagínate, tú eres dueño de un camión desde hace, a lo mejor de cuatro o cinco camiones, y de repente te van a decir, te vamos a cambiar tu sistema, o sea, pues vas a decir, oye, ¿por qué me vas a cambiar mi estilo de vida, no? Como choferes, o sea, hay tradiciones, hay sistemas que ya están empoderados, hay intereses, o sea, claro que desde alguna perspectiva exterior, pudiéramos verlo como sencillo, no decir, pues, que se cambie esto, que se cambie esto, que por ejemplo, las recomendaciones que es el observatorio de movilidad, este, la tarjeta de prepago, las capacitaciones, que los camiones sean verdes, o sea, hay una serie de pasos que sí hay que seguir para llegar a tener una movilidad integrada desde el transporte público, pero no podemos quedarnos de verdad con la idea que es sencillo, porque, o sea, son muchos dueños, son intereses de gobierno, o sea, falta una voluntad política que se quiera aventar ese trompo a la uña, y decir, chin, aunque se me vengan encima, este, los paros camioneros, que vamos a hacer cuando se vengan a paro, entonces, no es un tema sencillo, pero es un tema al que hay que entrarle, y qué bueno que ofrezcamos soluciones, o sea, esa es una de ellas, hay que sumarnos, y hay que trabajar, porque sí se den. Luis Ibarra, cuando yo cursé quinto o sexto de primaria, no se acuerda, en la anexa a la normal del estadio, llevé una vez a la semana educación vial, debería regresar al programa educativo, yo también estoy de acuerdo. Definitivo, a favor. Alejandro, los camioneros son unos asesinos, y unos cochinos, y más esa ruta, se refiere a la 24, que hasta movilidad les tiene miedo. Exactamente. Yo soy peatón, ciclista, pasajero, y desde todos los puntos de vista, los camioneros son la máxima lacra de las calles. Palabras de Alejandro. Oscar Ramírez, claro que es voluntad, pero nada se justifica la actitud de dañar el patrimonio de alguien, pero también es conciencia de todas las partes. Bueno, Efraín Pérez, donde el tránsito está actuando de mala manera, recomiendo tener a la mano el teléfono de la guardia de la Secretaría de Movilidad, llámeles. Bueno, desgraciada, pues ¿quién va a traer el teléfono? Pensando, traer, digo, no sé, está como muy complicado, ¿no? No, mire, aunque lo traigas, digo, en el caso de Florencio que va y que le dijeron, o sea, directamente movilidad, oye, pues no, no vayas, pues no va a pasar nada, o sea, aquí de fondo habrá que ver qué sucedió, que no hay un seguimiento, o sea, para mí se me hace fácil, si ya estamos hablando de que hay cámaras, que hay una manera de seguir, que se tiene que ver el perito, se tiene que analizar, y bueno, si en algún momento hay una responsabilidad que la asuma, el que la tenga que asumir, ¿no? Claro, pero es que nadie sabía qué hacer, porque supuestamente ni el del seguro decía si era vehículo, si no procedía, si procedía, qué es lo que podía hacer, le dijo al de movilidad, oye, y no hay unos peritos móviles que puedan venir ahorita para que nos den a vernos del linde en esto, el mismo agente de movilidad estaba determinando, no, pues es que, este, él tuvo la culpa, o sea, no hay mucho que ahondar en esto, o sea, le digo, no, pero usted por qué está determinando, usted no era ningún perito, esa fue mi conformidad, y la presenté, ahí ante el, asuntos internos, que igual, ahí nomás me dieron la suave, que hablara, toda la semana he estado tratando de hablar al número de teléfono que traigo aquí, no me han contestado, pero pues igual voy a tener que ir en mi bici para allá, echarles una vuelta. Sí, claro, 73, 16, desgraciadamente aquí en Guadalajara el ceder el paso es signo de debilidad, qué feo, ¿no? Pues sí, es que lo entendemos, el auto está muy ligado a la cuestión de poder, ¿eh? Sí, claro, de repente, por ejemplo, subes de puesto y ya traes un mejor carro, este, ¿sabes qué? Desafortunadamente también, este, pues, en el carro en que te mueves indica el estatus, ¿no? y eso te va dando como esa cuestión de poder y por el contrario, cuando cedes el paso, cuando te esperas, este, cuando le das oportunidad a una persona de que cruce, pues, este tonto, cuando no te das la vuelta en una oportunidad, digo, a mí me ha tocado, este, que donde es la cuchilla para que puedan entrar, este, los camiones, pues, la agarran, es rapidísimo, no sabes si va a cruzar a alguien, ¿no? pero el que no lo hace, es como el tonto, el que no aprovechó la ventaja, ¿no? y te pitan, entonces, pues sí, volvemos a la cuestión cultural. o sea, yo te digo, yo no desconozco, no desconozco las leyes de movilidad, o sea, yo llevo ya más de 30 años manejando, de hecho, soy chofer particular de una familia, y yo me conduzco con mucha decencia, si tú quieres, porque llevo a las personas arriba, me obliga, eso, o sea, deberíamos de ser todos igual, ¿no? la responsabilidad de todas las personas. pero sobre todo cuando ves a un ciclista, o sea, ya ahí, ya te pones del otro lado, entonces, es concientizar a la gente, más que nada. que ese es un súper consejo, de verdad, una vez que te subes a una bici, cambia la perspectiva cuando vas manejando, entonces, es importante de repente, por eso, que te salgas a caminar, el día mundial sin auto, deja tu carro, o sea, que empieces a experimentar los otros tipos de movilidad, porque entonces, sientes la vulnerabilidad, de querer cruzar, y que no te dan el paso, y que sientes como que si estuvieras pidiendo permiso, ¿no? Claro. O sea, el ponerte los zapatos del otro, pues ya, entonces ya no vas a sentir esa debilidad, o ese, ay, soy el tonto porque no me cruzo, ¿no? O sea, haces conciencia y dices, no, soy el, soy el más inteligente, soy el más, este, democrático. Están cambiando. Sí, sí, claro, el que está haciendo el cambio. Oigan, se acaba el programa, nos quedan, este, pues ya, un minuto. César Jiménez, muchísimas gracias, Gilberto López, muchísimas gracias, César, hablaba de la Ruta 24, de acuerdo, pues son unos pigs, unos cochinones, y Gilberto López, buenas noches, por, no hay que, no hay que, dice que ir con Alfaro y con Aristóteles, pero bueno, eso también es muy complicado. Gaby, Florencio, muchísimas gracias. gracias a ustedes. Ojalá se resuelvan pronto, y antes de que llegue el niño Dios, y Gaby, pues esta es tu casa, Florencio, esta es tu casa. Sí, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, y esperamos que esto ayude en algo. Sí, pues esperemos que en algo se concienticen a las autoridades, y más que nada, quisiera mandar un saludo a Israel, el chavo del taxi ejecutivo que me prestó el apoyo, y que le dañé su carro, pero ahí se lo voy a estar reparando. Hagamos ciudad entre todos. Exacto, buenas noches, cuídense mucho, se quedan con el Dr. Gilberto Martínez, y su sonaje. Bye.